Doña María Ángela, muy estimados hijos del doctor Álvaro Gómez Sultado, su familia, hijos del doctor Enrique Gómez, muy apreciado doctor Oscar Iván Zuluaga, compañero del Centro Democrático, muy apreciados compatriotas que nos acompañan esta mañana. Tres comentarios sobre Álvaro Gómez Sultado, por qué su asesinato es un delito de lesa humanidad, imprescriptible ante las normas jurídicas e imprescriptible ante la memoria de los colombianos, lo que significó su mente clara y universal y la comparación de las etapas finales de su periplo político con lo que hoy vive Colombia. Su carrera política giró fundamentalmente alrededor de los fines superiores del Estado, en la crítica o en la proposición, nunca en los temas menores, tampoco en la interferencia de los negocios particulares a la acción del Estado. El suceso fatal para la democracia de su asesinato se da justamente alrededor de los temas superiores del Estado que él agitaba ante todos los colombianos. Quien realiza una larga y fructífera carrera pública, donde lo único que importa es el fin superior del Estado, los bienes superiores de la comunidad, y es asesinado en esa batalla. Su vida tiene que permanecer por siempre en la memoria de su país, el asesinato tiene que ser imprescriptible ante las normas jurídicas e inolvidable ante la conciencia de los colombianos, y el país tiene que darle a todos estos temas el mayor nivel de importancia. Por eso hemos acompañado a la familia Gómez Hurtado, encabezada por el doctor Enrique, para pedirle al Fiscal General de la Nación que este crimen se califique en el texto jurídico como está calificado en la conciencia de los colombianos, un delito de lesa humanidad. Lo que no es comprensible es que mientras así está calificado en la conciencia de los colombianos, quienes tienen la competencia jurídica no lo hayan trasladado a los decretos o resoluciones. El viernes pasado visitaba yo la Universidad del Norte en Barranquilla y me contaban algunos de sus profesores que en el patio mayor de la Universidad del Norte escucharon al doctor Álvaro Gómez Hurtado en alguna ocasión hablando exclusivamente sobre el agua, con rigor científico. eso simplemente para aquellos integrantes de las nuevas generaciones que de pronto no lo conocen, se interesen en esa mente inquieta, estudiosa de todos los campos que tenían que ver con los intereses generales de la comunidad, anticipando el riesgo climático, del cambio climático, con todo rigor hablando sobre el agua. Como también en otra oportunidad se le escuchaba hablar sobre el agua y sobre la cultura, como no hablaba sobre la música, era una personalidad hecha en los moldes de la cultura universal para servir bien a los colombianos. Cuando comparamos lo que fue su paso por la constituyente, es bueno recordarle a los colombianos que hay diferencias sustanciales con lo actual. Álvaro Gómez Hurtado llegó a esa constituyente en lo inmediato por su larga carrera de servicio a Colombia, en lo inmediato porque había agitado las banderas del Movimiento de Salvación Nacional que en aquellas elecciones de 1990 estuvieron no a votos, sino a pocos días de obtener una gran victoria. Y él se sumó con su liderazgo y su capacidad de ser artesano de la política en función de los grandes intereses nacionales, a la construcción de los acuerdos que llevaron a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constitucional y participó en ella como una gran garantía para Colombia. A esa asamblea se llegó con un M-19 que había sido indultado a la luz de la legislación y de las circunstancias de hoy, bastante discutible en algunos casos, pero que había entregado las armas. Hoy, se habla sin claridad de dejación de armas y la FARC dice que la dejación de armas implica dos etapas, que las mantendrán activas mientras se cumplen los acuerdos, lo que implica que en esa etapa harán política con el revólver montado y que simplemente después de finiquitados los acuerdos las conservarán sin usarlas, pero las mantendrán, lo que es un grave riesgo para la democracia. Estamos seguros que si el M-19 no hubiera entregado las armas como efectivamente las entregó, Álvaro Gómez Hurtado no habría acompañado aquel proceso, ni tampoco habría promovido como lo hizo la Asamblea Nacional Constitucional de 1990. Y cuando vemos el texto de esa Constitución, por supuesto, ha generado algunas divergencias en Colombia, pero al comparar la Constitución del 91 con los acuerdos que hoy adelanta este Gobierno con la FARC, de aquella puede decirse que fue una Carta de Avance Social y Democrático de Colombia, nunca una carta como lo son los acuerdos entre el Gobierno Santos y la FARC de claudicación de los valores democráticos. Diría yo que la Constitución del 91 fortaleció el principio de la Reforma del 36 sobre la función social de la propiedad, pero a diferencia de los actuales acuerdos entre el régimen de Santos y la FARC, no puso en duda la iniciativa privada como fuente de bienestar para toda la comunidad. Esa Constitución que tuvo allí la mente creadora de Álvaro Gómez inspirándola, avanzó en los mecanismos de participación directa, muy diferentes al comunitarismo que se propone hoy en los acuerdos entre la FARC y el actual Gobierno, que es el mismo comunitarismo del cual hablaron los soviéticos hasta acabar totalmente con la institucionalidad, el mismo que propuso Castro para primero destruir la economía agrícola de la isla y después la economía privada en general. Esa Constitución trajo unos mecanismos de participación directa muy importantes, pero nunca atentaron contra la institucionalidad democrática. Lo que hoy propone el Gobierno Santos en los acuerdos con la FARC, con el atractivo señuelo de la participación comunitaria, es una anarquía comunitaria al servicio de la FARC y en contra de las instituciones, muy diferente a los mecanismos de participación de la Constitución, en la cual se puso la impronta del liderazgo de Álvaro Gómez, que supo equilibrar la democracia participativa con la sólida institucionalidad representativa. Hoy es un día importante para que los colombianos recuerden y las nuevas generaciones que los colombianos conozcan una vida política o al servicio de pequeños intereses, si no siempre conectada con los bienes superiores de la comunidad. Para que los colombianos conozcan, se adentren en el estudio de una erudición profunda en todos los campos, la de Álvaro Gómez, para que los colombianos reclamen todos que aquello que está ya inscrito como un delito imprescriptible en el corazón de muchas generaciones, así mismo lo declaren las autoridades competentes en la administración de justicia. Y para que los colombianos hagamos una comparación entre la Constitución del 91 que ayudó a inspirar y a redactar Álvaro Gómez y los riesgosos acuerdos para la democracia que el Presidente Santos está suscribiendo con la parte. Hay tantas diferencias. Por ejemplo, esa Constitución del 91 fue clara en decir que podían ser elegidas personas condenadas pero solamente por homicidio culposo o por delito político. Nunca incorporó la conexidad que este gobierno ha incorporado a través del marco jurídico para la paz y que tiene desarrollo ahora en los acuerdos con la paz cuando de acuerdo con los comentarios del senador Alfredo Rangel que aquí nos acompaña, en esos acuerdos el grupo terrorista y el gobierno dicen que cualquier vinculación de la paz con el narcotráfico, cualquier vinculación que hubiese habido que el narcotráfico sería en función de la rebelión. Eso conduce justamente a exaltar al narcotráfico como delito político, a darle toda la impunidad que la Constitución del 91 denegó. Entonces, podemos encontrar lo que hoy sería la respuesta de Álvaro Gómez ante estos acuerdos. Basta leer la Constitución del 91 que él ayudó a inspirar y a escribir. Toda la solidaridad con la familia Gómez Hurtado, con los miles de colombianos de muchas generaciones que siempre acompañaron con devoción las ideas y la personalidad de Álvaro Gómez Hurtado y el compromiso de todos nuestros compañeros para luchar bien y noblemente por los intereses superiores de la patria. Es un día para decir con tranquilidad, pero con firmeza, sin claudicación y sin duda, el país necesita justicia sin dobleces, el país necesita seguridad sin claudicaciones. Hoy, hay un discurso que hace recorrido en los titulares de los medios nacionales de comunicación y en Europa, un discurso grande y elocuente de paz y un aumento de la violencia con subregistro. que dijera Álvaro Gómez Hurtado al constatar la Colombia de hoy, donde en muchas regiones aparece alguna disminución del homicidio, pero un control territorial del grupo terrorista. Entonces, el ciudadano ya no está pendiente de la protección que el Estado le ha negado, sino que hace a la sumisión que el terrorismo le exige. Hoy estamos ante el crecimiento de una violencia que no se registra, de una violencia que es el resultado de haber permitido que el grupo terrorista le asumiera el control en amplias zonas del territorio. Rendimos, pues, un homenaje con devoción patriótica a una de las figuras más importantes de la democracia de la patria, a Álvaro Gómez Hurtado. Y decimos, si su crimen no es de lesa humanidad, ¿cuál sería? Muchas gracias.